El fotógrafo y guía turístico español Tony Espadas ha muerto en Etiopía. Era miembro del equipo de un programa de una cadena de televisión pública chilena. Espadas fue víctima de un ataque mientras se encontraba trabajando. Álvaro Fuente. Sí, según el Canal 13, la televisión chilena para la que trabajaba el fotógrafo catalán, el ataque se producía cuando el equipo regresaba a su base después de estar rodando todo el día con la tribu Murci en Etiopía. En ese momento, cuando iban en el coche, dos jóvenes armados se cruzaban frente al vehículo y comenzaban a disparar. Espadas es el único que ha fallecido, el resto del equipo se encuentra bien, está a salvo y mañana regresará a Chile. Hay que decir que Espadas, además de fotógrafo, era guía turístico, experto en África y llevaba ya tres temporadas trabajando para el programa de televisión chileno Socios por el Mundo.